¿Soy la mala por decir que el autismo no se autodiagnostica? Yo, yo, Magali, 28 años Menores subidos de TikTok A ver si el algoritmo me favorece Hola, guachines, ¿cómo están? ¿Mal? Me alegro, no mentiras, los quiero un montón Mi nombre es Maga, soy artista Vivo de esto, aunque no parezca Y este es un video unboxing Unboxing De la tableta SenseLabs Pen Tablet Medium Bundle Acá le dejo el nombre, tengo una pronunciación muy fatal Estoy muy contenta Y mientras tanto les hago una reseña sobre el mismo Y les cuento cositas entretenidas De las cuales me permitieron tener la libertad De hablar de temas candentes y combinar con otras tabletas Así que van a estar viendo cómo retiro mi tableta Huion Es una pantalla monitor que venía usando hace prácticamente un mes y medio Así que también es como que me estaba acostumbrando a esta nueva tableta Porque nunca tuve una tableta monitor y nunca dibujé en táctil, digamos Así que fue todo un mundo nuevo Y ahora vuelvo a lo cotidiano A lo que yo estaba acostumbrada a usar una tableta sin monitor, ¿no? Pero con la diferencia que este es inalámbrica Y es mucho más grande Y tiene dos tipos de lápices Así que les voy a ir mostrando La verdad es que lo elegí en color blanco Porque todo mi setup es color negro Vieron que la mayoría de las artistas féminas O que se identifican con este estereotipo fémina Se compran todo rosa Bueno, yo vengo a romper con ese estereotipo Basta de comprar todo rosa Porque lo que hace el capitalismo Es que gastes más dinero por algo rosa Cuando en realidad puedes conseguir el mismo producto en color negro Y solamente te cobran rosa Porque te quieren sacar la plata Porque sos gila Igual amo el capitalismo, gente Adoro, adoro Pedí que me manden el color blanquito Para ver qué onda Y la verdad es que está precioso Si algún día renuevo mi PC Me gustaría que sea color blanquito Porque, no sé Me genera como a cosa pulcra, ¿no? En lo novedoso de esta tableta Que me di cuenta el otro día Que vino una amiga a mi casa Cuando probó mi tableta monitor Me percaté que la gente zurda Y acá empiezo la poli La gente zurda de dibujar, gente No de ideas políticas La gente zurda Se le complica mucho utilizar este tipo de pantallas Porque los botones Se encuentran siempre del lado izquierdo Entonces, si vos sos zurdo Tenés la mano ahí tapando los botones Y se te hace complicado usar la mano derecha Para tocar los botones izquierdos Yo la miré a mi amiga Y le dije, che, tenés razón O sea, esto no está pensado para gente zurda Entonces, nada Cuando me contactó la gente de Sense Labs Decidí que me manden este producto inalámbrico Porque lo novedoso que tiene Es que el display de botones Es inalámbrico Es buenísimo Aparte tiene la pantallita En donde te figura Qué es lo que hace cada botón Obviamente cada botón vos lo podés configurar Tiene como una perillita que hace zoom Zoom in, zoom out Es una cosa que nunca, nunca usé Porque siempre fue una piba del barrio Qué locura Pero esto es verdad fuera de joda Yo de chiquita dibujaba con servilletas de papel y lapicera La madrugada Porque desperdiciaba una cantidad fatal de papel Y ahora tener esto Me siento Rockefeller Se sigue diciendo Rockefeller ¿Quién es el hombre más rico del mundo? Elon Musk Bueno, no sé El punto es que estoy re en esa Me siento more real Y no, una belleza Y como les decía Esta tableta viene ideal para la gente que es zurda Y que quiere una distribución más cómoda de los botones de atajo Lo podés poner de forma vertical, horizontal El mismo tiene como una configuración Cuando vos descargas los drivers Podés configurar desde qué ángulo querés usar esta botonera Y te figura al costadito en su display Que hace cada botón Una cosa que yo jamás en mi vida vi Y nunca tuve Como les dije Como es todo inalámbrico Y no hay cables Es mucho más estético En mi caso yo lo enchufé por cable ¿Por qué? Porque soy re heavy re jodida Todo lo que está de moda Bueno, yo soy lo contrario A re que es mentira Yo estoy re metida en el trending siempre Pero bueno Porque soy re heavy re jodida Y lo usé con el cable Así que nada, gente Si ustedes están acostumbrados a usar el cable Pueden usar el cable Y si no, inalámbrico ¿Qué querés que te diga? O tenés todas las opciones Amolda a tus necesidades Hoy te sentís inalámbrico Usás inalámbrico Hoy te sentís con cable Y usás cable Me van a ver de fondo Haciendo este dibujo de Good Omens Muy bonito Que estoy re fanática de esta serie, gente Ya me estoy viendo por segunda vez La segunda temporada Good Omens es una serie británica Lo pueden encontrar en Amazon Prime Video Esto no es chivo Ojalá Ojalá fuera un chivo Pero no Yo se los cuento Porque cuando a mí Cuando a yo Cuando a mí me gusta mucho algo Yo se los recomiendo Una serie que la pueden encontrar En Amazon Prime Tienen dos temporadas Cada temporada tiene seis capítulos Y básicamente Es la típica historia De ángel y demonio Mr. Anthony J. Crowley Anthony Y si, es una historia de amor, gente Yo les tiro esa Quizás en la primera temporada Me van a decir No, amada Esto es bromance No, no es bromance No No Ustedes sigan viendo Igual Ricky estoy dibujando Un re mega spoiler De la segunda temporada Así que no sé Gente O me escuchan de fondo O se tapan los ojos Cuando vean este video Porque tiene Un dibujo que es spoiler Del final de la segunda temporada Es una serie Que me gusta mucho Porque es súper divertida Me recuerda mucho A mis épocas De cuando era fanática De Sherlock La serie de la BBC Bueno, esta también Creo que es de la BBC BBC Y nada, me encanta Primero que amo El acento británico Futter Oh Mi carro no es azul No ha sido azul Y no va a empezar a ser azul ahora Cambia Pero es bonito Futter es bonito ¿Pretí? ¡Pretí! ¿Quién deja el año Y no paya topada caramelo Y nada, me encanta Y me encanta Crowley Soy Crowley En la vida Y el chucho Es a Sirafel Porque es un ángel Yo me considero Una diabla Yo soy un demonio Gente Pero igual está bueno Decir que soy como Crowley Porque Crowley Es un demonio Pero hace cosas buenas Entonces Re sí Soy ese Soy ese Yo escribo En un comentario Y pongo Soy ese BBBWA Banco Para Moan Para eso un montón Bueno Bueno Lo que quería contar Mientras ustedes ven Este Todo esto Era leer Cosas de gente Gente tonta Gente tonta En internet Porque yo cuando veo Gente tonta En internet Saco captura Y hago una recopilación Pensando Voy a monetizar La idiotez ajena Y también voy a monetizar Mi propia idiotez Nada Veo cosas que Escribe la gente Y yo digo Para Moan Para eso un montón No No puede ser verdad Esto Y no Si Puede ser mucha verdad Y nada de mentira Vamos a empezar Por lo primero que vi ¿Qué opinan ustedes? Este artista Publica un dibujo Que dice Lo siguiente Decirle a un artista Que sus dibujos Te bajan En la autoestima O te hacen sentir mal No es Un halago Y sí Hijo BBVA Banco Ustedes no están Dentro de este ámbito Capaz que No se enteraron nunca Pero si son artistas Y están dentro De este círculo Es muy habitual Leer comentarios De gente diciendo Ay Tus dibujos Me bajan La autoestima Como Ay no La verdad es que Veo tus dibujos Y la verdad es que Veo lo mío Y me quiero pegar Un paramount Para eso un montón Es muy común Leer eso Porque el artista Por default Por fábrica Ya viene que la autoestima Baja Porque a ver Yo considero que Para crear arte Tragedia en tu vida Tenés que tener Entonces No hay arte Si no hay tragedia Por eso yo creo Que muchos artistas Canalizamos todas Nuestras frustraciones Y emociones A través del arte Entonces Tragedia Más tiempo Igual arte Es muy habitual En este círculo De artistas Recibir este tipo De comentarios En mi me hacía ruido Yo jamás se lo dije a nadie Yo tenía una amiga Que decía Que para aprender a dibujar Tenés que compararte siempre Y tenés que compararte Con los mejores Así vos vas a aprender De los mejores Y ver tus errores Y castigarte Porque tenés que Compararte constantemente Y yo Obviamente esta amiga No se dedicaba al arte Sino que No sé Había empezado A ponerle hace dos meses Y bueno Y yo en su momento La ayudé Se creó una cuenta De youtube Y uno de sus Primero o segundo Videos Ya hablaba de esto De cómo mejorar Porque se había comprado Una tableta Para dibujar Y bueno Yo la apoyaba Y en su video Hizo una speedpaint Y le recomendaba esto A los chicos Porque generalmente Los que miran estos videos De arte Los miran menores Y recomendaba esto Que tenías que compararte Siento que es algo Súper fatal Que le podés decir A un menor Y también a un adulto Porque A ver Vos aprendés Es verdad Vos aprendés Viendo a los otros Aprendés de amigos Aprendés de profesores Aprendés de la experiencia Pero El enfoque El enfoque De comparación Es muy danino ¿Por qué? Porque cuando Vos empezás a compararte Con el otro Cuando tu mirada Está totalmente Enfocada en el otro Para que vos así mejores Ahí empieza La baja autoestima Porque vos nunca Te vas a comparar Con vos misma No te vas a comparar Con tu mismo progreso Con tu propio camino Porque gente Las personas somos distintas Y muy iguales Y todos tenemos Nuestro propio Camino En lo que sea En la vida Ya sea laboral Artístico Emocional Entonces Yo le dije a mi amiga En ese momento Che No está bueno Que digas lo de la comparación Porque considero Yo considero Que cada uno Camina y transita Su camino a su manera Quizás para vos Te motivó eso Pero contradictoriamente Yo a vos te veo Constantemente Con la baja autoestima Dándote con un palo En la espalda Diciéndote ¿Por qué no mejoras? ¿Por qué no sos como ella? Y re qué A ver El otro puede ser tu inspiración Lo podés tomar de referencia Pero jamás Enfoques tu mejora En la comparación Con el ajeno Si tenés que compararte Con alguien Comparate con vos misma Porque si siempre estás viendo La vida de los demás Y ahí nace también la envidia Es como que estás generando Un pequeño nido Una pequeña semillita Que eso va a ir creciendo Creciendo Y se convierte en Envidia Entonces Yo chicos Les recomiendo Que si ustedes están empezando A dibujar O ven a alguien Que dibuja re groso Está bien Pueden tomarlo de referencia Pero nunca se comparen Como Ay Me gustaría Ser como ella Porque ella tiene 18 Y yo tengo 17 Y mirá como dibujo yo Cuando vos enfocás Toda tu energía En la comparación Nace la baja autoestima Y es muy feo eso Y después eso deriva En un montón de problemas psicológicos Entonces Nah Bueno Me encantó Porque reflexioné con esto Capaz que a alguien Le sirve Gente Capaz yo después Me edito Y me escucho Y digo Qué mole que soy No puedo creer Que estoy hablando de esto Pero bueno Esto lo publicó Una conocida mía En mis redes sociales Personales Yo le doy like Y veo que Hay un comentario De un chabón De un amigo De esta persona Que le comentó Lo siguiente Acompáñenme Tommy comenta Sobre esta imagen Sobre que no hay que decir Tu dibujo me hace sentir mal Es cuestión De mentalidad Cuando veo que alguien Hace algo mejor que yo Me siento mal Por medio segundo Y luego Me motivo Aún más Porque no puedo Vivir En un universo Donde no soy Un ser superior Para Moon Para eso Un montón Ay Tommy Que te fumaste Estás volado Volado En ratón Disney Pero más que yo Porque mirá Que yo me doy cuenta Que tengo Un tinte De soberbia Y a veces Me escucho Y me edito Y digo Che Magali Bajó un cambio Pero vos Tommy Yo cuando me Yo estoy muy ofendido Y yo estoy Realmente Es algo Es algo Que Yo Bueno A lo cual Yo no me resisto Yo generalmente No respondo Comentarios De desconocidos Pero Se me marcó La vera En la frente Chico Y dije No 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 ¿Cómo vas a decir Semejante barbaridad? No 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 Puedes decir Semejante barbaridad Entonces yo le respondo ¿Por qué necesitas ser superior a alguien? Jaja Para mí Está mal enfocada la meta Vas a terminar siendo mediocrasí No por tu arte Sino como persona La única vara de comparación Es uno mismo Perdón que me meta Jajaja Y yo Claro Re metida Boludo Para Moon Para eso Un montón Yo no puedo vivir en un mundo Donde yo no soy un ser superior Boludo ¿Qué te pasa? Onda ¿Quién sos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Porque de última De última Me entero que trabajas No sé En Hollywood Y puedo considerar Él Sí Está metido entre los más grosos Entre el más superior de todos Y yo acá me cuestiono gente ¿Cuál es la necesidad de ser superior? ¿Por qué querés ser el mejor? La canción de Pokémon Que decía Quiero ser siempre el mejor Mejor que nadie más Es súper dañino Ese mensaje No está bueno Vos tenés que hacer las cosas Que te hagan feliz No ser superior ¿Qué flasheás? Porque también hay mucha gente Que confunde autoestima Con el ego Este comentario Refleja ego No refleja autoestima Porque tener autoestima Es reconocer Tanto tus defectos Como tus virtudes Acá yo no puedo ver A una persona Que reconozca sus defectos Solamente le interesa Pisar a los otros Porque un ser superior En teoría No tiene defectos O esto es lo que plantea Esta persona A lo cual Esta persona me responde Me pone Entendible Mis métodos Están más allá De la comprensión De la gente común Pero hasta ahora Me sirve ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? O sea Tommy no es gente común Es único y detergente A Tommy me lo imagino Cuando salieron las películas De Ay De Harley Quinn O de Merlina Toda la serie de Merlina Y le decía A las chicas Básicas O siempre hacen cosas de moda Me lo imagino a él Siendo como Ay no Yo consumo cosas de culto Porque soy único y detergente Y después criticaba A las minas Diciéndoles Ay estas pibas Que se creen Únicas y detergentes Y rey Tommy Ese reflejo De vos mismo Te da bronca Lo que hacen las otras personas Porque vos también haces lo mismo Porque también tenés la autoestima Desplomada en el piso Entonces Te molesta la gente Que dice ser único y detergente Y vos sos único y detergente Porque podrá dibujar excelente Podrá tener un montón De talento Pero Siendo así De pisar cabezas Para ser mejor Hay gente que logra cosas Sí Pero mayormente A nivel Persona Son mediocres Siempre se van a sentir vacíos Consigo mismos Porque nunca van a ser felices Porque siempre se van a Estar comparando con el otro Porque chicos Siempre va a haber Alguien que tenga Más o menos cosas que vos Entonces Si vos toda tu vida Enfocás tus metas personales A través de lo que tiene el otro Y No solo vas a ser mediocre Sino que vas a ser infeliz Así nomás se los digo Así que Bueno Bueno Yo les digo lo que a mí me sirve Y toda mi trayectoria Y mi camino De mi corta vida De 28 años Para que quizás A alguno le sirva No sé gente Pero nada No enfoquen su energía En eso Basta Ah Esto es un recuerdo Mío de Facebook Que es como Para rememorar Mis principios De hace 4 años Y mirá las cosas Que me comentaban Los nenes Porque esto me lo comentaban Nenes de 10 años La verdad Los gays Están mal Cuén mal Se tu familia No te haya Ensenado ¿Por qué? ¿Sabes qué pasa? Porque Carlita Cuando inicié mi canal Tenía Ponerle 8 o 10 años Y actualmente Carlita debe tener 15 Porque ahora es adolescente Pero sigue siendo Carlita Ese es el chiste De mi canal Las Carlitas Son esta clase de gente Que comenta estas cosas Y a veces evoluciona A peor O a mejor Dependiendo de cómo Lo quieras ver Y después hay otro Nene Con un dibujo Creo que es Roblox Pone Canal basura Y con esa voz De repu De dama de la noche Asquerosa Encima lo peor Es que nos obligas A votar A esa basura Del caño Es un Damo de la noche Abortero Yo elijo a Macri Y punto Dislike en tus videos Para Mo Para eso un montón Tommy Pero Tommy Yo me imagino A este nene Haciéndose la japa Y los padres Peleándose El padre golpeando A la madre O sea una cosa Súper fatal Horrible Y el nene Para escapar De su realidad Viene a mi canal Y me insulta Cuando yo leí Estos comentarios No le voy a mentir Me daba bronca Y ahora los leo Y digo Me da risa Y digo Pobres pibes Porque posta Me encanta Porque yo siempre Controversial Yo siempre Haciendo chistes políticos Que en realidad Mis chistes políticos Eran como poner La foto de un político Y después siempre salta Un boludo Como este Tommy En los comentarios ¿Por qué pusiste La foto de Alberto? ¿Por qué pusiste La foto de mi ley? ¿Por qué pusiste La foto de Massa? Y es como ¿Por qué? Para Moan Para eso un montón Pobre pobre Porque comenten Tengo mucha curiosidad Y si hay gente Que me barriaba antes Y ahora me ve Y dice Che maga Ya crecí Me ha pasado igual Es que muchas nenas Me insultaban Hace como cuatro años Y después me escriben En Instagram O en mis videos Me ponen Maga Yo te rodeaba Y después crecí Y me di cuenta Que tenía razón Sobre los gachatubers Y no sé qué Y es como Y sí hijo Y sí hijo Todos crecen Si ustedes piensan Exactamente igual Que hace Tres Cuatro años Lamento decirles Que no cambiaron Y no crecieron Nada como personas Porque uno siempre Está cambiando Vieron que en TikTok Está muy de moda Ser distinto Voy a dejar un click De Martín Sirio Para que vean A qué me refiero Porque vieron que Vieron que se puso Un poco de moda El autismo Como ser del espectro De algo Algo medio rari Como que está bueno No sé Es raro lo que estoy diciendo Pero vieron que Es medio de verdad Es como que sos un distinto Como la dislexia ¿Se acuerdan que en un momento Se puso de moda la dislexia? Como todo el mundo decía Soy disléxico Tengo un click Tengo un click Ay Tengo que chequear Que la puerta Está cerrada Con llave Eso no es un click Nenita Es que eso Que vivís en Argentina O sea Tener un click En serio Es otra cosa No es que Ay Chequeo Que haya cerrado El agua fría Eso es vivir En una casa Y ser una persona Responsable Que está bien Que cheques eso Que haya cerrado Las hornallas Sí Está muy bien La vez sería Que no la dejaras O bipolar Sí Ay BBVA Banco Yo también hice mis videos Leyendo anécdotas de ustedes Contando las cosas Que pasan en un colegio Si no vieron esos videos Les comento así rápidamente Muchos chicos Me comentan sus casos En el colegio En donde sufren Acoso Y otras cositas más Y los profesores No hacen nada al respecto Porque el niño involucrado El niño que abusa Tiene autismo Como lo protegen tanto Y lo vuelven como algo vulnerable A la víctima Que sufrió el abuso Le dicen Tenés que entenderlo Es autista Dejalo Y es como No Estoy yendo a estudiar Me siento incómoda Porque me están tocando Y yo tengo que hacer Como si nada Porque pobre Es autista No No Enséñenle Porque no voy a entrar En grandes rasgos Sobre lo que es eso Para definiciones Yo no soy doctora Yo no soy nada Yo solamente hablo Del contexto social No estoy hablando De la definición Pero yo solamente hago pop Pop para divertirme Si estás buscando un video Que explique lo que es El autismo O la neurodivergencia Este no es un canal medicinal Yo no soy médica Para eso andas a ir a un médico Y de paso les digo Dejen de seguir a profesionales En redes sociales Porque un verdadero profesional Y un verdadero médico Cobra por su servicio No lo hace gratis En redes sociales Así que déjense de joder Y vayan a un médico De verdad Yo soy usar humor negro Pero para identificar Una persona autista Tenés que decir Autista al aire Y si alguien te comenta Y te dice ¿Querés que te explique Lo que es el autismo? Significa que esa persona Es autista Porque me pasa Hay gente que No conozco Y vos tirás la palabra autista Y te aparece la nada Te sale debajo de la cama Y te dice Te explico lo que es el autismo Es como el mansplaining Yo creo que existe El autismo Explaining Que vos sos autista Y cada vez que alguien Dice autista Salís debajo de la cama Salís de la ladera De alguien Y le empezás a explicar Yo te explico Porque yo Y yo Yo Si la persona Te explica así Es autista Esta es mi teoría Porque siempre Me pasó un evento Que es como que Estoy de la nada Se sacan una foto Y de la nada me dicen ¿Te puede explicar Lo del autismo? Y yo como Ay no sé Entiendo que su cerebro Funciona de otra manera Pero me incomoda mucho No sé Estar en esta vibe Charlando de No sé Maga Me gustan tus videos Qué lindo Cómo anda el chucho Un saludo a tus michis Y de la nada me dicen ¿Te puede explicar Lo que es el autismo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Chicos recuerden esto Si nadie te preguntó Si nadie te preguntó No Es lo mismo con el me explaining Si nadie te preguntó ¿Por qué carajo explicás? Y sí Y antes que alguien me haga Autismo explaining En la caja de comentarios Sepa que Un montón de chicos Ya me dieron su información Yo estoy abierta A que me digan todo Sé que en Twitter Me bardearon Y me dicen que yo No estoy abierta A escuchar lo que ustedes dicen Gente Mis hermanas mayores Se dedican a la docencia Se piensan que no saben Cosas de pedagogía Y sobre salud mental Onda Siempre Desde chiquita Estuve en contacto Con todas estas cosas Inclusive en mi trabajo Mismo vienen chicos Y me cuentan Sus experiencias Recuerdo ir al planetario Yo le preguntaba Y yo le preguntaba a mi psicólogo Desde el auto Dentro de tu casa Baja un dedo Si cerras mal La puerta de tu casa Baja un dedo Si te olvidas La plata Para ir al supermercado Cosas Volvés Es así Y después te enterás Que era un test Para saber si tenías X neurodivergencia Si tenías bipolaridad Si tenías psicosis Si tenés autismo Estás lleno en tiktok Y gente ¿Quiénes consumen mayormente tiktok? Adolescentes Adolescentes y niños Porque hay muchos niños Que usan redes sociales Sin supervisión de sus padres Y es peligrosísimo Entonces Estos nenes Se autodiagnostican Gente Y no estoy No estoy jodiendo Porque acá saqué captura Para que no me digan Maga no está flasheando Porque el autismo Se diagnostica Y lleva mucho tiempo Obvio Eso yo lo sé Pero la gente de tiktok No Así que acompáñenme a leerlo Pero yo solamente hago pop Pop para divertirme Este era un tiktok Que hacía parodia De esos tiktok De test de autismo Y dice Pop Estás viendo Un examen Para saber si sos autista Y la gente comenta Pensé que tenía que responder yo Y no era un sketch Era un meme Y le responde Estaba esperando los resultados Al final del video Que pelotuda Para Mo Para eso un montón Yo pausé el video Para explicar Cómo me lavo los dientes Y estuve hablando sola Por 5 minutos Ah no chicos Pero vayan Estoy loco Estoy loco No es peligroso Yo no soy psicóloga Pero no es peligroso Una persona con Muchos problemas mentales Tenga libre acceso a internet Porque me parece que sí A ver ¿Por qué digo esto? Porque tengo una amiga Que siempre pobre Tiene problemas psicológicos Y psiquiátricos Y lamentablemente Muchas veces terminó internada Y las veces que la he acompañado En determinados casos Le prohíben el uso del celular A algunos pacientes Sobre todo a los niños A los adolescentes Le prohíben el celular Le prohíben las redes sociales Porque No las ayuda A mejorar su estado Psicológico ¿No? Entonces Por eso digo Yo leo todo esto Estos comentarios Y digo Para Mo Para eso un montón No me parece grave Eso de hablar sola Por 5 minutos Y hablar una pantallita Pero Siento que eso Va escalando de a poco O sea Si ven esas señales Gente Vayan a un médico En serio Porque Eso va escalando Va escalando Va escalando Y es feo Estar internado En un hospital En un lugar Que no es tu casa Que no es tu cama O sea Para mí es re peligroso Si vos tenés problemas psiquiátricos Tener redes sociales Es como Bueno 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 Y esto eran comentarios Que le respondían A lo del video De Martín Sirio Tener TOC Y ser bipolar Ha sido diagnosticado Por medio planeta Mal boludo Todos tienen TOC Y todos son bipolares Ahora Y bueno Si totalmente Eso invalida Un montón Los que realmente Están diagnosticados Y es que si Que no se dan cuenta Porque Los primeros que se ofenden Cuando vos hablas de autismo Porque solamente Lo mencionaste como tal Son lo mismo Que después se llenan la boca Diciendo que son Súper empáticos Que hay que tener empatía Que son re buenos Y no se que Y después Ellos no tienen empatía Por la gente Que va al médico Que pierde mucho tiempo De sus vidas Y esfuerzos De sus vidas Para lograr intentar Tener un diagnóstico Sobre lo que le está pasando Hasta tener Por fin Una respuesta Y la gente Que se autodiagnostica Trastornos Y neurodivergencias Se están mofando Esa gente Que se ofende Que viene Y que te dice tal cosa Son lo mismo Que después dicen Hay que tener empatía No No tenés empatía ¿Sabes por qué te quejas De la empatía? Porque es el reflejo De vos misma Vos no tenés empatía Por eso le exigís empatía A los demás Y lo digo por mí también Porque yo también A veces me quejo De mucha gente Y después tengo rasgos Similares a esa gente Ejemplo A mí no me cae bien Dalas Pero hay ciertas cosas Que yo le escucho hablar Y digo Tiene mucha razón Es un tipo inteligente Y después pienso Hay muchas actitudes Que tiene Dalas Que yo también las tengo Y digo Ay boluda Pero a mí me cae mal Él Y yo soy igual Es el espejo Es el espejo Así que nada Gente Hagan este ejercicio Háblenlo en terapia Que es real esto Lo que te molesta Del otro Es un reflejo De lo que vos mismo tenés Y no te das cuenta Me molesta mucho La gente ladrona Pero porque tengo el trauma Tengo el trauma Que a mí me robaron Mucho en mi vida Me robaron incluso familiares Entonces lo tengo muy arraigado En mí Y laburé 10 años En atención al cliente Entonces cuando me entero Que hay gente Que le roba comerciantes O saquea Por entre comillas hambre Me da bronca Porque yo sé cómo es la gente Entonces lo tomo muy personal Bueno Bueno sí Está lleno de gente Que para llamar la atención O ser diferente Dice tener cierto problema O trastorno Y seguro va a haber gente acá Que se va a enojar Y maga yo te explico Bueno Cuando me haces el Autismo explaining Es que sos autista Ya lo entendimos todo No hace falta No hace falta Este es un video De entretenimiento Te cuento Y comentándome Me das plata Querida Yo creo que El verdadero autista La verdadera persona Que fue diagnosticada Por un profesional Debe entender este video Porque le debe dar bronca Que existan nenitas Que se autodiagnostican Cosas cuando vos Tardaste años Y mucho tiempo De tu vida Para lograr tener Un diagnóstico profesional Entonces Nada Yo creo que el verdadero autista No se va a ofender Con este video Pero es verdad Lo de la dislexia Lo dicen todos Igual lo que es ser bipolar Es verdad Aunque no lo creas Lo que dice es posta Hay gente que se aprovecha De esas cosas Ya sea para vistas Etcétera Y fingir tener algo Que no Si vos tenés Autismo diagnosticado Y te esforzaste En ir al médico Y todo Yo te banco Yo no banco A la gente Que hace el test De tiktok Y dicen Si tengo esto Me lo autodiagnostiqué ¿Qué? Para Mo Para eso un montón Hablan una minita En tiktok Que se llama Zuni Yo la vi Y no la voy a poner Por respeto Por si las dudas Pero mira los comentarios Mira los comentarios No tienen desperdicio Como esa tal Zuni O algo así Que parece que finges Ser autista Somos tres Ay cuánto tiempo Estuve buscando Un comentario así Tal vez se lo diagnosticaron De grande Que puede pasar Pero igual si Lucra demasiado Con eso Eu Pregunta ¿Por qué dicen Que no es autista? No la sigo Pero no entendí Por qué no le creen Yo por lo poco que vi Todo su contenido Se basa en mi vida Como autista Mi vida como autista Y es como Para Mo Para eso un montón O sea Cada uno hace Y transita su duelo Como uno quiere Pero así como uno Muestra lo que quiere También Públicamente La gente va a opinar Lo que quiera Entonces te la bancás Nada La gente cree que lucra mucho Con eso Con que es Ah tengo autismo Tengo autismo Es como decir que Tenés cáncer Y todo el tiempo Estás diciendo Por favor Tengo cáncer Me dan plata Me dan plata Y es como No, no puede ser Semejante barbaridad Nadie dice que no lo hagas Pero ponele que Todo tu contenido Se trate de eso Y no sé Algún talento Además de tener autismo Tenés Eso tuvo que doler Porque cuando arrancó Se la veía de otra manera Ahora es todo full ese tema Porque también hay mucha gente Que cuando le diagnostican Autismo Es como Randy March En el capítulo De cuando le dicen Que es alcohólico Porque un día salió A tomar Y chocó el auto Bueno Bueno Los llevan Alcohólicos anónimos Me gusta la cerveza Debes admitir Que eres alcohólico Pero En realidad Yo no sé Yo no sé Si soy un alcohólico ¿Y qué haces aquí? Porque me dieron una multa Y me obligan a venir A estas reuniones Por dos semanas El entorno social Le insistía Diciéndoles No Vos sos un alcohólico Sos un alcohólico Hasta que al punto Que Randy se lo creyó Y de la nada Empezó a comportarse Como alcohólico ¿Entienden? Entonces Lo que necesito Es dejar de beber un poco Y nunca volver a conducir Borracho No puedes dejar de beber Un poco Randy Tú debes saber algo Tú estás enfermo Papá Es pleno día Pensé que ibas a empezar A beber menos No está No comprendes Tengo una enfermedad Papi está enfermito Para Moon Para eso un montón El Sucho Por ejemplo Él tuvo hace poco Una charla Un curso en su trabajo Sobre discapacidades ¿No? De cómo tratar A un empleado discapacitado O a un compañero discapacitado Y el resumen De todo el curso Es A la persona discapacitada La tenés que tratar Con el mismo respeto Que tratás a los demás No tenés que tratar Ni de pobrecito Ni de pobre víctima Ni de inútil Porque incluso Esa intención Sé que hay gente Que no tiene malas intenciones Al tenerle lástima A algunas personas discapacitadas O con neurodivergencia Lo ven como Uh pobrecito Qué sé yo Y no está bueno eso O sea En un ámbito social Vos lo tenés que tratar Como un igual No lo tenés que verlo Como una pobre víctima Es una persona funcional Como todos nosotros Nomás que funcionan distinto ¿Se entiende? Entonces Por eso yo refuto Cuando alguien Tiene una neurodivergencia Una discapacidad Y lucra mucho con eso Es porque Mamita querida Es obvio que te estás Abusando de la gente Y haciéndote la víctima Anda Creo que la gente Se da cuenta Cuando alguien Cuenta una experiencia Versus Se hace la víctima Jamás la banquea La fantasma esa Y es autista como yo Manca que se deje de joder Zuni en el 2020 Era una piba Como cualquier otra Ahora agarpa A lo loco A hacerse la Neurodivergente Hola Como ya saben Soy autista Re mentirosa Tengo una enfermedad Papi está enfermito Lo único que puedo decir Es que yo veía Sus videos antes Y estaban buenos Desde que dice Que es autista Hace todo aniñado Es esa nenita Tiene un mambo en la cabeza Caja Gracias por ser real Totalmente de acuerdo Tremenda mentirosa Es que cambió Totalmente su forma de ser Yo la veía al principio Y nada que ver Pues Randy Marsh Yo enfermo Así es El alcoholismo Es una enfermedad Estás enfermo Estás muy enfermo Y como la mayoría De las enfermedades No se curan solas Gracias por existir Posta que yo también decía Que yo tenía otro tipo De contenido De un día para otro Hola soy autista Y con respecto Al autodiagnóstico Quiero que lean esto gente De nuevo Si ustedes son personas autistas Que tardaron un montón De tiempo De dinero Esfuerzo Para poder conseguir Un diagnóstico Miren a esta gente Que se autodiagnostica Por un tiktok Por un test Hecho por tiktok Por una nenita Digamos Una nenita De 15 años En realidad La autodiagnosticación Está bien Los test Salen muy caros Y no todos Pueden acceder Además Solo beneficia El aprender A regularse ¿De qué está hablando? No sé Me di cuenta Por tiktoks Hice los test Y tengo autismo Esto es real Esto es real Quizás está bueno Que te des cuenta O sospeches por un video Pero hay que evaluar Más en detalle A cada individuo Es que es muy sencillo Porque vos podés coincidir En algunas acciones En algunas actitudes Pero solamente Son características Son simples características Que pueden coincidir Necesitas un diagnóstico Evaluado por un profesional Que lleva mucho tiempo Identificando Es fácil El hecho de que sea caro No es un justificativo Para que vos estés Divulgando que lo seas Porque también Porque a ver Bajo esa lógica Yo puedo decir Que tengo cáncer Y lo voy a decir A todo el mundo Que me tengan condescendencia Pero bueno Me lo autodiagnostiqué Por un video De TikTok Porque bueno Como saben Ir al médico Sale plata Y los diagnósticos Y los estudios Salen plata Entonces Como no puedo acceder Yo a eso Yo me lo autodiagnostiqué Viendo un video Papi está enfermito ¿Entienden lo que es Esta locura? ¿Entienden lo que es Esta locura? Bueno Vamos a ver Que más dice Solange Hola Solange Que bueno que un video Test de TikTok Te hizo pregunta Y acudiste a un profesional Para averiguar más del tema Es por ahí Siempre de la mano De un profesional En salud mental Te abrazo mucho No Autodiagnosticarse No está bien Nunca está bien Y menos por las redes sociales Por favor Era mi personalidad Y era autismo Esto ya es demasiado Yo quizás no lo llamaría Autodiagnosticarse Porque uno No está capacitado No puede Quizás sería Sospechar hacerlo Ahí banco Es verdad Vos podés ver un video Y decir Che sospecho que tengo esto Y ahí vas Con tu psicólogo Y le decís Hola doc Sabe que el otro día Vi un video Y sospecho que puedo tener esto Lo podemos ver más en profundidad Y ahí Tu profesional Tu médico Tu psicólogo Tu psiquiatra Te va a ir guiando Y te va a ir diciendo Que pasos a seguir Tenés que hacer ¿Se entiende? No podés autodiagnosticarte Algo Hijo de Papi está enfermito Me genera violencia Y eso que yo no tengo Ninguna neurodivergencia Gente fui Desde el 2021 Que estoy yendo al psicólogo Y yo pensaba Que tenía que tomar pastillas O algo Y nunca me recetaron nada Nunca me mandaron al psiquiatra Así que se ve Que tan malo estoy Yo veía cada video En internet Veía cada tiktok Veía cada cosa Y yo veía Que viste En esos videos Que te cuentan Algunas No sé Te cuento Lo que es la bipolaridad Te cuento Lo que es La esquizofrenia Y yo pensaba Sospechaba Como yo tendré esto Porque yo también Salto de una emoción A otra De golpe No sé Entonces yo iba al psicólogo Y le contaba Y charlando con el doc Durante meses Y meses Y meses Y nunca Siempre soy muy autocrítica Y eso lo puedo decir Con mucha seguridad Porque todo el tiempo Me estoy autocriticando Obviamente que siempre Va a haber cosas Que yo no me di cuenta Por algo Uno va al psicólogo Y siempre va terminando Aprendiendo cosas Pero yo siempre Soy autocrítica Entonces no sé Nunca me mandaron Al psiquiatra Y nunca me mandaron A tomar medicación Entonces evidentemente Tan mal no estoy Pero bueno Como les decía Ver tantos videos Y tanta estimulación De redes sociales Te hace creer Que tenés algo Y no lo tenés No lo tenés Es terrible No está bueno Autodiagnosticarse Porque es algo Totalmente sesgado Y visto Desde la subjetividad De uno mismo Cuando se necesita Un diagnóstico Es como decir No voy al psicólogo Porque yo misma Me autoanalizo No Vos estás sesgada Por tu propia subjetividad No tenés una objetividad De vos mismo Y acá SunLens responde No necesitaba Ningún diagnóstico Me dio curiosidad Y me hice los tets Con un profesional Y sí lo tengo Y todo gracias a TikTok Y acá una chica le dice No, no está bien Es peligroso Autodiagnosticarse Ya sea para la salud mental O para la salud física Para diagnosticar algo Requiere de mucho más Que un test Mirá la girada Que tenemos que aclarar ¿Cómo va a estar bien Autodiagnosticarse por redes? Siempre hay que acudir A un profesional Es irresponsable Tu mensaje Ay, sí Solange Boluda Es muy peligroso O sea, de nuevo Es lo que dije al principio del video ¿Qué hace esta gente? Porque evidentemente Están mal No la tenés que ir a redes sociales O sea, que leen celular Necesitan estar Con ayuda Con atención No estar en redes sociales Divulgando esto Para mí está metiendo verso Porque se dio cuenta Que la gente la estaba poniendo En su lugar Y la piba No sé Hijo Me la remandé Voy a decir que sí Fui a un profesional Porque si no me funan Mirá Una cosa es sentirse Identificado con rasgos Neurodivergentes Otras son los textos Que en manos de personas Que no estudiamos Eso no significa nada Es terrible esto Gente, la verdad Que yo me quedé Chocada Ay, no quiero decir Gente imbécil O gente tonta Porque yo también soy tonta Y todos tenemos Algo tonto En nuestras vidas Y siempre vamos a ser Pelotudos Toda nuestra vida Porque nuestra vida Que es lo que digo siempre Estamos en este plano físico Para aprender Por ende Siempre vamos a ser Ignorantes en todo Y nuestra misión en la vida Es ir aprendiendo A ser mejores Entonces, nada Pero cuando veo Estas cosas Que son como Che Puedo entender Que quizás Muchos no lo entiendan No puedo creer Que haya gente Que crea Que autodiagnosticarse Neurodivergencias Y enfermedades Este bien Que nada Habría que Reírnos un poco Y decir Che Me parece que las redes sociales Con mucho tiempo libre Hace mal Hace muy mal Vayan a buscarse Un problema honesto Si no tienen Un problema honesto Les recomiendo Ir a trabajar Lo que no significa Que adolescentes No tengan problemas Obvio deben tener problemas Carencias emocionales Abandono Problemas familiares Obviamente Y que quizás Después Eso funden En estos problemas Psiquiátricos Y psicológicos Que vemos en TikTok En donde vemos Una niña O adulta Diciendo que Autodiagnosticarse Está bien Y bueno Bueno Nada gente Yo me río Pero nada Es muy peligroso Estar diagnosticando Cosas que no son Yo de nuevo Yo no soy médica Yo solamente leí esto Como a modo social Para divertirnos Y no sé Si yo me indigné Ustedes también se indignan Pero yo solamente hago pop Pop para divertirme Y nada Miren Goodomens Que está muy divertido Síganme en mi Instagram Chivo rápido Voy a estar el 3 de septiembre En la random Así que si quieren Algún dibujito De mi pertenencia Sobre todo el de Milei Que fue muy polémico Ahí lo pueden conseguir La entrada es gratis Así que no tienen excusa Después tienen El 16 de septiembre La Feria Kawai Esta es una fecha nueva Así que ya saben También es con entrada gratuita Y por último Ya no hay más fechas Voy a estar el 22 23 y 24 de septiembre En la AnimeCon Contrada paga Hay invitados internacionales Así que ahí tienen Todas las opciones Para poder conseguir mi arte Porque aunque parezca Que no trabajo Yo trabajo De esto O eso dicen No sé Nada Los quiero un montón Muchas gracias Por estar acá Y nos vemos A la próxima Dale like Dale like Y síganme Por favor Porque así Le doy de comer A mi gatito Los quiero mucho Ni te ver No sé Le doy de comer Gracias.